¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lina y hoy estoy aquí con... ¡Muy buenas a todos! Estoy con Silkred y estamos en Pokémon Rumble Pooh. Bueno, yo creo que estamos ya llegando a la juguetería Pokémon. No, hemos llegado ya. Bueno, sí. Vale, pero nos quedan cuatro pantallas, ¿vale? Hemos llegado a la entrada. Hemos llegado a la entrada y nos quedan cuatro pantallas y luego me han dicho que hay una extra, ¿vale? O sea, una extra, una pantalla, no una zona extra. Yo veo unas sombras. Ahora me estoy fijando que hay unas sombras ahí como... Sí, hay unas sombras que el de allá del todo sí que parece el Supercure en este. Y este de aquí, pues no sé lo que parece, la verdad. Bueno, vamos a darle, ¿o qué? Da ahí caña. Pues dale, dale. ¿Te la das tú? Cuidado. ¡Juguetería Pokémon! Veamos. Mira, ese es otro Pokémon. Os felicito por haber llegado hasta aquí. Gracias, hombre. Anda, mira, quieren. Sin embargo, no permitiré de ningún modo que os mostráis al público. Solo a ciertos Pokémon elegidos les está permitido estar en la juguetería. Claro. Oye, pues somos kits que tú. Yo antes los compraría a ellos que a ti. No, no, no. Un Dun�, pues yo... Ah, bien, ahí está. Un Dun�... No, es un Dun�. ¿A qué sería un Dun�? No, un Dun�... No, es un Dun�. Ha venido un Dun�. Un Dun�. Yo me cojo el Snorlax. ¿Y los demás random o qué? El Explode... Y el Escadril, que buena faena hizo. Comienza la batalla. Pues hala, que comience, que comience. ¡Cara a cara contra el destino! Vamos para allá. Melfos de esos. ¡Mira como les cae! Les tiro. Pues mira si capturas uno. Yo sé que te gusta. Sí, pero no sé que te haría. ¡Buah, que no eres tú, coño! Yo estoy viendo un Pinsir, por lo pronto. Yo creo que no lo he capturado porque está aquí vivo. ¿Y un haircross? Pues el haircross a mí me da más miedo, que soy de tipo normal. Medulance. ¿Cómo se llama esa pantalla? No lo sé. ¿Cara a cara frente al destino o algo así? Sí, algo así. A ver si capsula que hay allá. Es que salen como todos, así como enfrentados. Salen por un lado Manites. Pues a ver si salen... ¡Apsules! Y por otro lado Kabuto. No quiero. Quiero esa mierda. ¡Paldito Manites! ¡No se salen! ¡Ja, ja, ja! Me oxíe. ¡Mira tu esprita ya! Ya voy, están los tres. Muy eficaz, claro que sí. He hecho falta cuerpo, pero... No, no. Que era yo que estaba por detrás. ¡Ah, vale! A ver qué viene. Un ursarium Ah, muy bien, muy lógico Y con combis Como molos Vamos un montón Vamos para allá Vamos para allá Te paralicé Jódete Toma flinch Lo estoy paralizando por el tiempo De golpe fuerte Venga flinch aquí Yo no lo he matado Porque estaba en un poquito cojón Debes de haber sido tú Sí, avalancha for over Mira dónde estoy yo En un poquito pimiento Lo que sí que había Era una master ball Para capturarlo Derrotar al jefe Nada Recoge el cien o más Recoge el ad for Bueno Derrotar en este orden No que sí Me expliqué a hacer ¡Casualidad! Qué hardcore somos Estamos muy hardcore Lo sabes Olvídenme Hijo de tu madre Escadril Con todo lo que yo te di A ti Otros días Toma Uy, la tercero De verdad Me ofende Me ofende más Que no me den Lo de más ofensivo Siendo que no paro Sabes que no se ha ganado A los dos escadriles ¿Verdad? Es que escadriles por Uber Yo lo dije ya la otra vez Y estoy por volver a cogerme La escadriles Hombre, a tiempo estás ¿Hercross? ¿Mirás a Zelf? Sí, un Zelf Como si igual de asqueroso Que el otro De poco me vale Me dios, podrían haber dado a otro Pues sí La verdad A ver, si no es igual de asqueroso A ver, este es togetik, ¿no? Battle Royale enjaulados Pues hola, Battle Royale Me cojo el matcha Me cojo yo el Hercross Venga, porque la Zelf Es igual de piñoso Yo creo Me cojo yo el Hercross Que me mala Me va a poner mi patada baja También te puedes coger el Pinship O el Durant Me cojo el Pinship Me voy a poner el Durant Y metale al Zelf No, el Hercross es asqueroso A Masha Magacor de patada baja Tengo Yo Porque es que a parte Si vamos contra Tiran y tal ¿Para qué vamos a meter a Azen? ¿Para qué ese no nos hace? ¡Cerrat el jefe a tiempo! A tiempo ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Skarmory? Estoy un poco liado Encontré Yo les pego patada ¡Skarmory! ¡Skarmory! Y no sé qué más hay por aquí, ¿eh? ¿Kindrash? No sé, ¿eso verde qué es? Ah, Politex ¡Oh! Nos sacan Rains por aquí Todo Rains Todo el rato siendo Megacuerno Yo Tijera X Venga, corta ¡Skarmory! ¡Skarmory! Todo el rato Y Ritri He reventado ¡Cithers! ¡Cithers! ¡Y Pórigon! ¿Dónde estoy? No me veo Yo sé que no me veo Vale, por ahí por el medio ¡Cithers! ¡Crickros pequeños! ¡Vamos! ¡Es Pórigon! Bueno, me ha chan de empezar reventando ¡Vamos pa' allá! Revienta para allá Es que aquí hay algo Un saco de dinero Yo os robo, yo os robo, os robo monedas Mientras no me las robas a mí A vosotros Pues que gracia Claro, es que el saco ese Roba Madre de Dios Raikou Antajit Uno fuera Eso, cógela Ah, nos ayudan a subir con creo No lo sé Espera que comas el cadamelo Ya lo comí por todos Es que está un poco jodida, la verdad ¡Tiranitar! ¡Tiranitar! Como mola la música y todo Sí, sí, sí Esto se pone Un fire Bueno, bueno, va a cobrar No sé quién de los tres lo va a matar Pero se muere ya Sí, sí, es que le estoy metiendo a patadas bajas O sea que Sí, el otro puño es dinámico Y yo tijeras X Pues mira Creo que lo emulará Va a enrollar la entrada Creo que ha derrotado en 90 segundos Hemos hecho 91 ¡Bah! ¡Qué gaita! Ah, no, lo siento muy bueno, eh Hace ese amigo en el que no No, pues en el que no lo hemos capturado No sé si la captará el micro, creo que no ¡Oh, lo has matado tú! ¡Qué hacks! ¡Ah! ¡Qué suerte! Pues nada Por lo menos no me ha vuelto a ganar otro Bastante Guten Miku y Hamia ¿Ya pasó? No lo sé Skarmory Kindra Skarmory Skarmory Fallon Y Suicun Bueno Suicun no está mal Mira una Suicun Suicun me gusta bastante Mola Sí No está mal Y la última es Eso es un Gielgalin Me pido Suicun Secretos subterráneos No dejar que un solo Fortín se haya derribado Sí, ya Bueno Lo de Fortines Veamos Yo quiero Suicun Tienes Urfis Sin impacto Bueno, pues quiero Suicun Después coger un Kindra También mola Voy a hacer Surf todo el tiempo Pondremos a Herkros Que es bastante bueno Me ha gustado Este Porygondoso Asqueroso Es que no quiero que cojas a Herkros Que me lo quería coger yo Ah, pues vale Pues quítalo Ya está Vale Suicun tiene Surf Y el tercero Espera, espera Así Así, a random Vale, dos Surf Muy bien Yo ni miré lo que tengo Es igual Dos para adelante Yo tengo Surfen en el 2 No, me gustan los de Proteger Hay dos Fortines A falta de uno Y encima hay ralentizado por ahí ¿Protegas tú el otro sillón de adelante? ¿O? Es que creo que vienen las manos y por ahí Y voy yo bien con el Surfe ¿Sabes? Por ahora me estás viniendo Cúbreme Yo voy ofensivamente Y tú cúbreme ¿Qué es por ahí? Ah, vale No ¿Qué pasa? ¿Era una trampa? Vale, ya me diga ¡Uf! ¡Que aquí viene la hostia de cosas! A ver, por detrás no veo nada de momento Sí, pues aquí están llegando yo creo, ¿eh? Es que aquí hay un Cradili Y los Cradilis me están revestando Ahí está la master ¿De momento gasto ya el poder o no? No Hasta que no nos veamos en apuros, mejor no Pienso, ¿eh? Espero un caramelo, voy Me llegó ¿Te llegó? Sí, ahí no me has tardado Si quieres, es que yo me llego ¡Uf! Que entran, que entran Que entran ¡Que viene! Ya, pero es que ¡Que viene! Es que yo he lanzado una cosa de estos verdes Y la verdad es que está haciendo bastante lento este Suicune Ahí arriba había un cabrón que nos iba al otro de atrás ¡Qué cabrón! ¡Es que saltan! Sí, los están lanzando ¡Bueno, bueno, bueno el castillo! Limpia, limpia No, pero que vienen al otro también Pues protege tú al otro Ahí viene el jefe Venga El Gilgalith, ¿no? Ahora usaré el poder este que tengo en mis manos Sí, el de reventar ahora El Gilgalith este ¡Toma, Sur! Mira que tengo aquí Zarracostros de estos Pues pégale Es que hasta ya le estoy yo pegando con el Surfe Y ya está doliendo Toma patada baja Fuera, que te lo robo Sí, y al menos creo que me lo ha robado Cabrón Es que pego más fuerte No sé, no sé cuál de los dos ha ganado al final Secretos subterráneos ¿Proteger a los fortines? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Nada Es un toque explosivo Bueno, posible Si te hubieras elegido el Kinder y hubiéramos elegido todo tipo agua Toma, toma Cobrad Qué malo Pero qué hijos de... ¿Qué te han hecho? Que me hace todo el rato el Porygon de mierda este Me cago en tu vida ¿Qué te diría ataque? Eso promete el Porygon ¿Qué es que es un cabrón y asqueroso? ¡Por fin me dan más ofensivo! Venga, venga y... Ni con el cabo el jefe me ganas Es que esta vez sí que he reventado Yo con el... Es que, claro, el supeño ha tenido de operante Yo a más conservador en esta Tenía que proteger Pero porque es que yo les pego de eficaz A los anorizos, a los armados Que asco el Pokémon ¿El qué? Que nos dan un montón de asquerosidades Esas asquerosidades que nos han salido ¿Qué esperas? ¡Prim, pirim! ¡Prim! ¡Ay! ¡Por qué poquito! Ya se sabe que si yo gano yo la primera La siguiente me va a ganar ella O no, quién sabe Siempre es así Sí, siempre me gana Sí, es que es los domingos y yo gano los martes Los domingos no son mi día de suerte Bueno, chicos, pues... Vamos a parar El próximo día haremos la colección de figuras mirantes Bueno, pues yo creo que por hoy ya está bien Así que vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Dadle a like Si es así Pasaos por el canal de Silkrep Si queréis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Hasta luego! Está bien A la porra de Fisk Lagoon Ya estamos al 10 Y aprendemos pistola agua Me gusta, me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!